Chat, ¿sabéis que no sé jugar al Buscaminas? ¿Sabéis que no sé jugar? Hostia ¿Sabéis que no sé jugar? Bro, fuera coña, vamos a aprender, tío No sé jugar al Buscaminas, tío No sé jugar, bro A ver Si uno significa que Es que no sé cómo va, tío No he jugado nunca, eh Pero a ver Bro, yo quiero empezar de cero, tío F5, Yuga Con el click este Vale Vale, entiendo Entiendo Entonces, si hay un 1 ¿Qué significa? Que una casilla En plan A la distancia de una casilla Hay una mina O como, o sea, si aquí hay un 1 Aquí hay un 1 y aquí hay un 1 Significa que aquí Pero no va el ratón No me deja Pero significa que aquí hay una mina Entonces, ¿no? Si aquí hay un 2 Buah, no sé cómo va, tío El Buscaminas A ver A ver, el verde Ah, aquí esto es el mapa Joder, vale Esto está vacío Entiendo Vale Vale, 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 vale Echales, que no había jugado nunca Vale Entonces 1 Significa que A la distancia de una casilla Hay una mina, ¿no? Pero, ¿cómo? Cuentan las diagonales No sé cómo se juega Buscaminas, tío ¿Y si quito? ¿Qué pasa? Amigo ¿Y la bandera ¿Para qué sirve? Ah, se puede quitar Se puede poner y quitar ¿Para qué sirve? Vale, chicos Ya estoy Que me había buggeado Eh, ¿hola? ¿Seguís aquí en el directo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucháis o no? ¿Se me escucha? Es que me he buggeado ¿Cuálpra? ¿Cuálpra? ¿Cuálpra?